Seguimos con la siguiente canción para todos ustedes, disculpe usted, orgullosa banda El Cerezo, desde Miraloma, California, dice más o menos, Rancho Banales, viejo, échele bonito, claro que sí, es batuta, es batuta, disculpe usted, no quiero molestarlo, es necesario decirle unas palabras, yo sé muy bien que hoy camina de su mano, igual que hace un año, ella lo hacía conmigo, te voy a confesar, del modo más amable, yo creo indispensable, decirle algunas cosas, no quiero que le pase, lo que pasó conmigo, y que este pierda el cielo, hoy que lo ha conseguido, le gusta mucho que le lleven serenata, que la despierten con un beso en las mañanas, que le regalen una hermosa rosa roja, Ese detalle es la que más la vuelve loca, mas nunca dude de su amor, no hay que esperarse, ella es más fiel de lo que puede imaginarse, que nunca cruce por su mente, que nunca cruce por su mente, traicionará, eso mi amigo, eso la mata. Le voy a confesar, del modo más amable, yo creo indispensable, decirle algunas cosas, no quiero que le pase, lo que pasó conmigo, y que este pierda el cielo, hoy que lo ha conseguido. Le gusta mucho que le lleven serenata, que la despierten con un beso en las mañanas, que le regalen una hermosa rosa roja, Ese detalle es la que más la vuelve loca, mas nunca dude de su amor, no hay que esperarse, ella es más fiel de lo que puede imaginarse, que nunca cruce por su mente, traicionará, eso mi amigo, eso la mata. Ahí estamos. Ahí estamos.